Siéntese, no me gusta comer solo. ¿Con usted? ¿No me ha oído? Si por un imprevisto te quedarás atrapado cuatro días en un rincón del Mediterráneo, ¿qué es lo que más te gustaría hacer? Laia, ¿a dónde vamos a comer? ¡Tenemos una reserva! Estrella Dan presenta a Jean Reno y Laia Costa en una película de Alberto Rodríguez. Las pequeñas cosas. ¡Salud! ¡Y viva el suquet!